El gobierno mexicano envió el domingo un segundo cargamento de alimentos y suministros médicos a Haití tras el terremoto de 7,2 grados de magnitud que causó 1.297 muertos y más de 5.800 heridos. El canciller Marcelo Embrant dijo anoche que un segundo avión de la Secretaría de Marina despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para enviar ayuda humanitaria al país. El funcionario, que adjuntó una foto del cargamento junto al avión militar, no dio detalles sobre la cantidad de ayuda que envió el gobierno mexicano. El primer envío, del que también informó el ministro de Asuntos Exteriores, ya había despegado unas horas antes, partiendo del aeropuerto de la capital hacia las cuatro horas. El sábado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó a varios organismos gubernamentales que prepararan ayuda inmediata para Haití.